¿Qué es la familia de la provincia de Coruña? ¿Qué es la familia de la provincia de Coruña? Y ya con 18 empecé a trabajar en el negocio. Al principio compaginaba estudios universitarios con mi trabajo hasta los 24 que mi marido y yo decidimos casarnos. Y ahí fue como hice un parón, porque me ha ido a ese funcionario y lo traslada, estaba fuera de Galicia y me fui. A los cuatro años retorné y esto es lo mío y me gusta y lo vivo. Y entonces volví a meterme otra vez en el negocio familiar. Fue difícil porque con dos niños tengo uno de 24 y otro de 18 años y había que levantarse temprano, hacer las cosas de casa, dejarlo todo recogido. La ventaja, que la plaza no habría por la tarde. Tuve una gran suerte que a miña mamá cuidó a mis niños. Entonces, con una mujer que ten nenos, ter a su anay que ellos cuiden, eso no se sabe o que vale. Solo sabe a persona que os ten, porque non é igual. Teno que levar a guardería e ir correndo, pues ese problema, gracias a Dios, non o tuve. Pero gracias a gracias, da miña mamá. Tomei la decisión de realizar un curso en la Cruz Roja para formarme laboralmente y tener una formación y me inserte en el mundo laboral. Pues tengo muchas ganas de trabajar, muchos conocimientos. La formación que dan en la Cruz Roja es muy completa y se puede aplicar al insertar el trabajo laboral. Pienso que todos necesitamos una oportunidad. El lugar donde nazcas es una parte que te guía en el camino que llevas. Se puede salir, pero es mucho más complicado. Y si nosotros ayudamos, al igual que vosotros, pues pueden tener mayor oportunidad. Después cada uno tendrá que saber escoger o luchar por ello. Y las mujeres lo tenemos mucho más complicado por educación y por discriminación. Es decir, hay discriminación activa y discriminación pasiva. Pero cuando estás en la discriminación en capas inferiores es mucho más arraigada. Y entonces pienso que hay que ayudar. Pues fui a Cruz Roja para que me den oportunidades, para encontrar trabajo. De hecho, soy voluntaria en el centro de día. Y cuando tengo tiempo libre, pues voy a Colos a Boletes. Estoy allí en talleres. Me ha aportado el saber estar, muchas cosas que no tenía ni idea. Se no encuentran lo que las quieren para ser empleadas, pues yo creo que ponerse en un negocio pequeño, con moita calma, moita paciencia. Que hoy estamos en unos tiempos muy difíciles, eso todo hay que decirlo, precisamente para un negocio pequeño. Pero bueno, eso se va a ir a la persona muchas veces. Hoy estamos mejor vistas. Nuestras parejas nos ayudan. Nuestros hijos han visto lo que hacen sus madres. Y si tienen que echar una mano, pues hoy tengo a mi madre pachucha con una pierna escayolada. Y mi hijo está en casa de mi madre con mi abuela, que tiene Alzheimer, y les echa una mano. Cocina. Y para mí eso es un orgullo. Porque tenemos las madres que educar a nuestros hijos para que el día de mañana sean compañeros de sus parejas. Mi madre tenía una felistería. En la plaza ya mi abuela tiene felistería, mis tíos tienen felistería. Llegué a Carnicera, porque me casé con un chico que era hijo de Carnicera. Entonces montamos nosotros una carnicería. Y ahora la atiendo yo. Llevo diez años con la carnicería. Pero bueno, lo mío eran las flores. A mí me gusta porque soy autosuficiente. No necesito ni de nada ni de nadie. Como mujer trabajadora. Tengo dos niñas, con las que las hago madrugar un poquito más de lo normal. Pero bueno, suerte que ellas ya entran temprano, entran a la nueva mañana. El orgullo de ser mujer. No necesitar un compañero o compañera, no necesitar alguien que me mantenga, el ser independiente. Mujeres en poder, mujeres empoderadas. 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 ¡Gracias!